El ángel le dijo a María, alégrate. Hoy también, en esta Navidad, el angelito del pesebre de Belén te está diciendo lo mismo, te está diciendo alégrate, porque los motivos para estar alegres no están acá, están acá en el corazón y en el corazón de Dios. Y no tenés que temer, como también el ángel le dijo a María, porque el Señor está cerca. El Señor no es solamente el Señor que está allá en el cielo, es el que está con nosotros, el que nace en el pesebre de Belén, el que nos da la esperanza, el que nos da la alegría, el que nos hace mirar un poquitito más allá de tantas angustias, de tantas preocupaciones que tenemos en este momento en la vida, pero que nos da la esperanza de que todo, en definitiva, está en las manos de un niño, el niño de Belén. Que Dios los bendiga, que los proteja y que les dé una mesa navideña hermosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.